Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, el presidente Luis Abinader anunció medidas en beneficio de los generales y almirantes retirados de las fuerzas armadas que incluyen aumento de las pensiones y ajustes en el seguro médico. Dijo que de acuerdo con la propuesta que trabajan, desde el gobierno harán un aumento de un 30% a los que tienen pensión de menos de 10 mil pesos y un 10% a los que ganan hasta 50 mil pesos. El gobernante anunció que esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los militares pensionados de las fuerzas armadas será posible por los ahorros de recursos que se ha hecho desde el gobierno. Informó que se ha dispuesto la creación de una comisión para que en 60 días presente las recomendaciones.